Aquí estoy, porque anoche me llamaste, con urgencia me citaste y definir la relación Por los nervios, tus uñas son un desastre, te atreviste y me contaste, que confuso está tu amor Me propones, que nos demos un espacio, que vayamos paso a paso, que como amigos es mejor Dale otro perro ese hueso, te recuerdo que yo no nací ayer Esa ya me la conozco, va muriendo poco a poco, el deseo, la confianza y el placer No te preocupes por eso, ya soy cliente del dolor y el padecer Y no bajes la mirada, si por mi no sientes nada, aquí todo se termina de una vez Hoy renuncias de lo que antes disfrutaste, no habrá vuelta y adelante, te deseo lo mejor No disfraces la basura con diamantes, así no pensabas antes, tal vez ese fue tu error Me despido, vete y búscate otro amigo, no soy títere mendigo Y a la vida me enseñó, dale otro perro ese hueso Te recuerdo que yo no nací ayer Esa ya me la conozco, va muriendo poco a poco, el deseo, la confianza y el placer No te preocupes por eso, ya soy cliente del dolor y el padecer Y no bajes la mirada, si por mi no sientes nada, aquí todo se termina de una vez No te preocupes por eso, ya soy cliente del dolor y el padecer Y no bajes la mirada, si por mi no sientes nada, aquí todo se termina de una vez Gracias por ver el video